Amigos, la aventura del día de hoy es aquí en Guadalajara. Yo sé que estamos en octubre y parece que estamos en el Oktoberfest de Alemania, pero no, aquí Tapatíos tenemos nuestro festival de la cerveza con más de 40 opciones, un festival que llama la atención de todos los tapatíos, así que acompáñenme a esta aventura. Amigos, nos encontramos con Adriana, la especialista de cerveza, Loba, una de las favoritas de este festival. Adriana, cuéntanos, ¿qué hace especial a esta cerveza? Todo el proceso en general, la verdad es una cerveza súper buena, lo más importante, hecha en Guadalajara, entonces eso está súper interesante y sobre todo que salen muchísimos estilos continuamente, entonces estamos tratando de innovar constantemente y pues la verdad es, como dices, de las preferidas por el público. Cuéntanos, ¿cuáles estilos son los que estás manejando en este momento? En este momento traemos cinco estilos, el principal es Lobita, que es una Lager, tenemos también una Porter que se llama Negra, traemos una Tropical que es una cerveza Mipa, una edición especial que se llama Sueño Rosa, esta cerveza está hecha a base de Guayaba y Tuna Rosa, entonces la verdad está súper rica, refrescante, ahorita está haciendo bastante calor, y por último, se me fue el estilo, no se diga más, tenemos que ir a probarlas porque se escucha increíble todas las opciones que manejan, además sabores frescos. Exacto, hay para todos los gustos, desde una cerveza súper ligera hasta una cerveza súper fuerte que sería una negra, entonces la verdad, precios súper accesibles y también pues todos aquellos que nos quieran visitar en la fábrica, tenemos tours y toda la cosa y estamos así súper cerquita del Hospital Ayala, entonces que nos pueda acompañar increíble, excelente comida en nuestro restaurante que se llama Humo. Perfecto, qué rico, yo ya pude estar ahí en el restaurante probando cerveza Loba, está delicioso, un buen lugar para acompañarte en la chela con los amigos, les va a encantar, así que compártenos tus redes para poder seguir. Claro que sí, estamos en Instagram como Cerveza Loba, en Facebook también aparecemos como Cerveza Loba México, y pues adelante, ojalá que nos puedan visitar. Amigos, pues vamos a probar. Amigos, nos encontramos con Nacho y nos va a decir el secreto para que la cerveza quede en su punto, como debe ser, son 45 grados, ¿verdad Nacho? Perfecto, ¿cómo se agarra el vaso entonces? En estas, perfecto, y lo jalamos. Y vas enderezando poco a poco, ¿verdad? Con la velocidad, así que va arriba. Oigan, tiene su chiste porque vean, misión fallida, tenemos que ver cómo lo hace Nacho correctamente. Nacho, hazlo como los profesionales, por favor. Vean, eso, así lo hace un profesional, la inclinación lo gira, lo acomoda, la espuma va subiendo, y ahí va, medito, miren, miren, ahí está, ¡gol! Tremendo Nacho, ya está lista para disfrutar. Aquí, Cerveza Loba, ¿esta opción cuál es Nacho? Esa es una lobita, es una light lager. Es una lobita, así que miren, esta cerveza no engorda tanto, vamos a probarla. Buenísima. Y a los festivales se viene uno a divertir, a pasarla muy bien. Y estamos con Roberto y Fabi, cuéntenos un poquito más de su disfraz, porque se ven increíbles. Muchas gracias. Fíjate que llevamos alrededor de siete años aquí en el festival viniendo. Este es el segundo año, después de la pandemia, que nos venimos ya con el disfraz así de vikingos y ella de maga. ¡Guau! ¿Y por qué de vikingos? Porque, fíjate que, bueno, creo que ellos tienen la tradición de la hidromiel, que a final de cuentas es una bebida alcohólica, al igual que la cerveza. Entonces, como que el vikingo representa mucho lo que es la esencia de este festival. Así es, porque hay que pasarla bien y con una chilita, miren, de lujo. Además, Fabi está vestida de maga también. Quiero pensar que va a transformar el agua en cerveza, ¿verdad, Fabi? ¡Claro! No podía faltar, obviamente. Se puede convertir el agua en cerveza rápidamente. ¡Perfecto! Oigan, chicos, y cuéntenos cómo le están pasando. ¿Cuál ha sido su chela favorita? Fíjate que para mí lo que es la Old Rasputin, para mí es la mejor. La mejor cerveza, muy recomendable. No la estamos pasando de lujo y los invitamos a que vengan hoy, es que es el último día. Y en el festival de la cerveza, el Oktoberfest Tapatio, no podía faltar la cerveza alemana. Y estamos con Pepe, cuéntanos, porque ustedes traen cerveza alemana. Así es, fíjate que tenemos ya muchos años, desde que empezó, se puede decir que la cerveza Minerva, la empresa donde actualmente estamos, tenemos ya varios años trayendo esta cerveza, ya que nosotros somos los fundadores del festival, somos los fundadores del festival de la cerveza, y año con año, la cervecería Minerva está presente con cerveza Erdinger, que es alemana. ¡Perfecto! Cuéntanos un poquito más de esta cerveza alemana, es muy fuerte, tiene más grados de alcohol. Pues hay, para todos gustos, hay cerveza, bueno, les platico, la cerveza de Erdinger es una cerveza de trigo, claro, también hace cerveza de malta. Y los grados de alcohol también, o sea, los maneja desde los suaves, este, medianos, manejamos cervezas, este, Lager, Pelé. Pues ya saben, una opción más aquí en el Oktoberfest, opciones alemanas, aquí la van a encontrar. Muchas gracias. Amigos, y continuamos en el festival de la cerveza, ya probamos cerveza clara, oscura, medio morena, de todos los tipos. Pero yo tengo un nivel, cuando veo elefantes rosas, dejo de tomar, y miren, creo que ya estoy en aprietos porque ya estoy viendo elefantes rosas. Amigos, estamos con Tulio, el encargado de que bajemos avión después de tanta chela, se antoja un rico choripan argentino. Tulio, cuéntanos, porque se ve que está lleno de gente y se huele delicioso. Pues nada, los invitamos, digo, no para esta vez, sino para todos los festivales grandes que hay aquí en Guadalajara. Estamos en Avenida Aviación para que prueben nuestros choripanas, ¿no? O sea, son, no somos argentinos, pero somos muy cercanos a argentinos en nuestro sabor. Pero el sabor es único, así que vengan para que vean la preparación, porque mire, huele delicioso. Además, está llenador. Exacto, digo, son porciones muy generosas, el chimichurri es casero, muy fresco, son seis aderezos más, cebollitas, etc. O sea, muy, muy antojable para bajar la chela. Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu chela favorita? Mira, probé este, híjole, Capital Pecado es muy, muy buena cerveza. Ellos clavan con los pecados capitales. Hasta ahorita creo que llevan seis pecados y los seis pecados están muy, muy buenos. Amigos, y llego Lorena Ortiz, que ella está detrás de donde está la degustación, detrás de los choripanes. Lore, ¿qué haces? Hola, yo en barro, asamos el chorizo, lo vendemos delicioso, sano. Tenemos años en esto y nos encanta. Síganos en todos los festivales. Y además ya nos pasaron el domicilio para ir directamente. Directamente ahí en Avenida Aviación. Ahí nos encuentran. Ya lo escucharon, choripanes para todos, así que déjense una vuelta y disfruten de lo que tenemos aquí en Guadalajara. Y en los festivales no puede faltar la música y detrás de mí se encuentra Guadalajara, Crass Band, una banda de mi querido Crass Mayer, en donde estamos disfrutando de un gran momento y de la cerveza. Compáñenme con la paz. Compáñenme con la paz. Amigos, esta fue la aventura del día de hoy. Aquí en el Festival de la Cerveza ya comimos elotitos, carnitas, el choripán. Probamos varias cervezas, algunas nacionales, algunas internacionales. Cuéntenme ustedes cuáles les gustan, ¿cómo se la toman por ahí? Con limoncito, con salecita, directa como es, pero eso sí, recuerden que con moderación. Amigos, no olviden suscribirse además al canal para que sean parte de esta gran familia. Y nos vemos en la siguiente actitud. ¡Seguinos, seguinos, 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 seguinos! ¡Seguinos, seguinos, seguinos! ¡Seguinos, seguinos, seguinos! ¡Seguinos, seguinos, seguinos, seguinos!